Pero quiero presentarles a un cantante, a un compositor, a un artista de más de 37 años de éxito en la música tropical. Señoras y señores, con el aplauso de ustedes, hoy tenemos en esta noche de estrellas a Johnny Ventura. ¿Pitaste, Johnny? ¿Qué tal, Johnny? Maravillosamente bien, don Francisco. Yo siempre pito, yo soy un hombre serio. ¿Ah, sí, ah? Sí. Qué bueno. El asunto es que nosotros queremos adelantarle al público, tú vas a bailar, a cantar con tus hijos. Claro, voy a... ¿Qué son cuartos en total? Los que van a estar conmigo, dos nada más, pero son siete en total. ¿Siete en total? Sí. 37 años de carrera, no supe decir cuántos LP y CD que se dice ahora. Bueno, tengo ya 94, estoy preparando el número 95 en este momento. ¿El 95? En esta ocasión. ¿Cómo celebran ustedes allá la Navidad en República Dominicana? La Navidad de nosotros es muy alegre. Nosotros, naturalmente, somos un pueblo bullanguero, alegre, contento. Y las Navidades, pues, comiendo lechón, comiendo pavo, tratando de comer manzanas, uvas, peras, y bailar desde que anochece hasta que amanece. ¿Bailar y bailar? Permanentemente. ¿Qué tipo de cosas cantan en Navidad? Aires navideños. Alabar a Dios, alabar a Dios, en este momento alabado sea. A ver, ponle un poco, Valentín, ¿cómo sería eso con música ahí? ¿Cómo sería ese mismo tema? A ver. Santo Sacramento, allá adentro veo, allá adentro veo, un bulto tapado, no sé si será, un lechón asado. A la zarandela chinita, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Muy bien, un aplauso para Johnny Ventura. Y ahora llega el ritmo dominicano. Juan José, Juan de Dios los hijos, y el padre, Johnny Ventura y la orquesta Bortolazzo. Un aplauso para todos ellos. Pitaste, pero pitaste, que si pitaste, y tú pitaste. Digo, usted pitó, dígame, ha pitado, pero pitaste. Que si pitaste. ¡El aplauso! Bien, Johnny, ¿cómo nació esta idea de cantar y de bailar con los hijos? Bueno, mis hijos, nacieron, se criaron a mi lado, viendo las cosas que yo hacía, se fueron entusiasmando. Y entonces, un día me dijeron, papi, no sé qué creemos. Yo le dije, bueno, pero con un compromiso. Ustedes van a ir conmigo, pero son mis hermanos, ¿no? Mis hermanitos mayores. Y empezamos con ese compromiso. Cuando llegamos al primer show, en medio del show, este me dice, Mira, papi, este. Digo, pero ¿qué papi de qué? No quedamos que éramos hermanos. ¿Y cómo han combinado la política, o por lo menos tú, la política con el canto? Bueno, saco tiempo para cada cosa. Porque eras diputado, ¿no? Yo fui diputado, fui vicealcalde también de la ciudad de Santo Domingo. ¿Y ahora? Soy uno de los vicepresidentes del partido. Y ahora vamos al poder. ¿Ah, sí? ¿Quién nos van a cantar ahora? Vamos a hacer un tema que se llama Merenguero hasta la tambora. ¿Qué significa eso? Merenguero de corazón. Merenguero hasta la tambora. El cuerpo entero. ¡Johnny Ventura! ¡Sí! ¡Oh! Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy Merenguero hasta la tambora. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy Merenguero hasta la tambora. Ay, Merenguero hasta la tambora. Merenguero hasta la tambora. A bailar con Guira y tambora. Hasta la tambora. Ay, esperar que llegue la aurora. Merenguero hasta la tambora. Mami, si te vas, no te vayas con más. Hasta la tambora. Y me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero hasta la tambora Me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero hasta la tambora En Nueva York bailo con los merenguero hasta la tambora Ay, ella baila porque me fofa Hasta la tambora Oye, negra, por favor Y ella baila hasta la tambora Aunque yo pienso no lo bajo en yo Hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora Que baila el merengue, llegó la hora Merenguero hasta la tambora Oye, mambito, salgazona Hasta la tambora Que es Puerto Rico el merengue adora Merenguero hasta la tambora Sácalo hasta la tambora Sácalo hasta la tambora ¡Hey! Sácalo hasta la tambora En Venezuela ya está de moda Merenguero hasta la tambora El merenguero hasta la tambora Hasta la tambora Y en Panamá la gente de ahora Merenguero hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras Hasta la tambora Y allí en Miami dicen ahora Merenguero hasta la tambora Que no tocaba hasta la sonora Hasta la tambora Y lo bailaba con Isadora Merenguero hasta la tambora Hay una pieza de grona Hasta la tambora Hasta la tambora Y hasta colombiano Y lo bailaba con la tambora Merenguero hasta la tambora Que el grupo de Incien no se echó moda Hasta la tambora ¡Sí! ¡El aplauso! Juan José y Juan de Dios Johnny Ventura, el padre Felicitaciones Excelente, excelente Muchas gracias, mi amigo Hay un recuerdo aquí de nuestro programa Y hay un aplauso fuerte y cariñoso del público ¡Suscríbete al canal!